Hola señoras, amigos, señoras y señores, muy buenas noches, tengan todos ustedes, les saludamos en esta estupenda noche aquí en el Mangal Ignacio de la Chave, en las canchas del señor Albino Cano hoy, nuevamente con ustedes, el más calientito de los teclados, él es Freddy trayendo toda su música y cargamento, y su estilo único, original para ustedes buenas noches, aquí está, él es Freddy y claro, por supuesto, todo el mundo, a bailar, dice picante y caliente, vamos a bailar, picante y caliente, vamos a gozar picante y caliente, vamos a bailar, picante y caliente, vamos a gozar eso va, todo el mundo, a centro de los pistas, dice caballero picante y caliente, vamos a bailar, picante y caliente, vamos a gozar picante y caliente, vamos a bailar, picante y caliente, vamos a gozar Mi cante se está poniendo caliente y muy sabroso El ambiente de esta fiesta al compás de Freddy Show Ya la gente lo está bailando, ya lo empiezan a disfrutar Ya la pista se está ocupando, poco a poco se llenará El ambiente se pone bueno, los pasitos se ven salir Unos largos y otros cortitos, chiquititos para seguir Picante y caliente vamos a bailar, picante y caliente vamos a gozar Picante y caliente vamos a bailar, picante y caliente vamos a gozar Picante y caliente vamos a bailar, picante y caliente vamos a gozar Picante se está poniendo caliente y muy sabroso El ambiente de esta fiesta al compás de Freddy Show Ya la gente lo está bailando, ya lo empiezan a disfrutar Ya la pista se está ocupando, poco a poco se llenará El ambiente se pone bueno, los pasitos se ven salir Unos largos y otros cortitos, suertecitos para seguir ¡Ay Dios mío! ¡Dale! ¡Vamos! 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 Picante y caliente vamos a bailar Picante y caliente vamos a gozar Picante y caliente vamos a bailar Picante y caliente vamos a gozar Y nos vamos ¿Y cómo te gustó, Morena? Picante o caliente ¡Se acabó! El ambiente es sabrosito Y bueno, pues invitamos a toda la gente que está llegando A la gente que viene caminando sus pasos de casita Hacia esta cancha del señor Albino Cano Para invitarles a bailar, a divertirse Los boletos ya están a la venta Todo el mundo está listo para pues dar inicio A esta gran bachanga En esta estupenda noche, una noche tranquila Y bueno, pues esperando que todo el mundo venga Puesto y dispuesto a pasar gratos momentos Agradables, la música esta noche En vivo y a todo color De Freddy, el más calientito Los de gracias que regresa con toda la gente del mangal Y lugares circunstanos, vénganse Vamos a bailar esta noche, aquí está otro ¡Gracias!